Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en el coral, estoy con Fátima, Fátima Cargo. Hola, mucho gusto. Yo no sé si escuchan, pero vamos a hacer un video, un reto. Es un reto, ¿verdad? Es la primera vez que hago esto, así que no sé. Y vamos a buscar aquí productos si hay para cabello rizado y son limpios. ¿Qué tan limpios son? Vamos a ver qué tal nos va. Este es el primer local que vamos a ir. No te escondas. Este es el primer local que vamos a ir. Yo no creo que me estén escuchando, pero igual si no me escuchan ahí vemos cómo hacemos para que se escuche. Ya pedimos permiso. Bueno, no permiso en realidad, pero ya hablamos a ver si nos dejan grabar adentro. Listo. Vamos a entrar. Miren, el reto consiste en que vamos a ir mirando los ingredientes de todos los productos y ver si tienen siliconas. Yo por aquí les voy a dejar la fotito de los ingredientes, de todos los ingredientes que no tienen que tener los productos que vamos a ver ahorita. Así que vamos a ver cuáles son los más aptos. Primero lo voy a hacer yo y después lo va a hacer ella en su canal. Así que tienen que irla a seguir. Por aquí les voy a dejar el nombre del canal de ella. Y bueno, ya vamos a empezar. A ver, vamos con los primeros productos que son los gel. A ver, déjame ver cómo se mira la cámara. Pero no hay el acondicionador. Qué triste, solo un shampoo. Este acondicionador sí es limpio según algunas páginas. Voy a revisar ahorita. ¿Saben cambiar las fórmulas? Creo que sí es limpio. Yo creo que sí es limpio. Este es el primer a probar. Este es otro acondicionador. Bueno, este es el shampoo de Asma Limi. Y este es... Tiene el sodio de laurel. Es bastante fuerte. Es uno de los más comunes. Siempre está el sodio de laurel en la mayoría de los shampoos. Así que no, no pasa este reto. También es limpio. Este es... Nunca lo había visto. Pero también es limpio. No tiene ningún tipo de silicona. No tiene sofá. Y aquí. Este es... Esta es otra línea. Ya vamos a empezar con los de family. Este es un shampoo. Sollo de laurel. Tiene formaldehido. Esto es nuevo. Eso es nuevo. Eso nunca lo había visto. Tiene papaya. Este es un galón. Y es un galón de shampoo. Dice universal y sin parabéns. Vamos a ver. La emoción es cierto. Tiene sodio de laurel, pero... Tiene otra denominación. Tengo que... Tendríamos que ver si realmente es o no es ingrediente malo o muy abrazado. Pero bueno, vamos a pasar como que no está. Vamos a hacer como... No, sí tiene dimeticona. Tiene una silicona. Pero está en... A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Es el sexto ingrediente. O sea, que no está tan purito. Pero bueno. Qué raro que tenga silicona. Y es como nadie. Los sofocitos son súper grandes. No tienen os ingredientes. Sí que no podemos saber. No tiene ingredientes. Así. No tiene ingredientes. Miren. Esto... Es un hair spray. Pero... Este creo que es el... Pea... Perdón, no sé qué. Ese de ahí si le digo que no es un delito Pero no tiene nimeticona Y no tiene ningún otro Ah, tiene propanol Ah, mi no, que sí Propanol ¿Te has probado esta línea? No Antes sí, dejé de probar la Word que se desapareció un tiempo Porque este de aquí Es una espuma moldeadora Yo siempre les digo que compren espuma Bueno ya, hemos vuelto Y efectivamente tiene parabenos Y si propane es propanol También tiene alcohol Entonces no es limpio Y el propanol está en segundo Yo creo que por aquí les voy a confirmar Si el propanol es propane Que es lo que dice aquí Pero hasta ahora solo logro reconocer un parabeno Que es el metilparabenus No es que es limpio Aquí están los productos de Violan Que muchos las usan Muchos que suelen utilizar Tiene alcohol Tiene metilparabenus Etilparabenus Tiene muchos parabenos Este es otro Tiene dimetilparabenus Este también lo había visto ya hace un tiempo Y creo que Si dice Y no Tiene propane Bueno, tiene copolimen Que tampoco es bueno Se me enfoca Para lo que estamos haciendo en este reto Que es buscar solo limpios No hay No hay O sea, yo había leído Que de estos productos Los acondicionadores Si eran limpios Esta es de la marca Kiyu O Kiyu Y esta Tiene Bueno, tiene acetilalcón Metosulfate Sodio de laurel Así que chicas Si ustedes quieren entrar al Si quieren seguir el El método Curly Girl No Acá está Este Nutribera No es limpio Así que no vamos a revisar Porque ya le he revisado Un bien de ese Siempre con la misma intención Un montón de chicas Me han dicho que usan Sabital Pero siempre me dicen No, mi cabello con Sabital Solo cuando me pongo Y no Es que tiene un montón De ingredientes Ah no, sí Sí tiene Dimetilparam Por ahí está el dimetilparam Donde está la uña Señalando Miren chicas Aquí Por lo menos Podemos encontrar Lo que son Los geles Extreme Están entre las presentaciones Más chiquitas Que estos Si son limpios Luego viene la mediana Miren Todos esos productos Imagínense Que todos esos productos Están limpios Aquí en el coral También venden Estos productos Que son muy utilizados Por las chicas rizadas No son limpios Pero Vamos a ver Qué tan sucios son Esta sí tiene dimeticona No tiene parabenos Tiene isopropil alcohol No No es limpio Vamos a ver El de atrás Dimeticona Dimeticonol En realidad En realidad Estas líneas Son un poco más limpias Que otras Que ya les mostré Que tienen más de Un parabeno Que es lo que a mí me preocupa Y la dimeticona Pero Son más limpios De todas formas No pasan el reto Y de esta línea Este de aquí Yo les había mostrado Anteriormente En mi página de Instagram Que es muy buena Yo se las recomiendo A pesar de que tiene Inzopropil alcohol Pero está entre Los últimos ingredientes No es completamente limpia Yo les había dicho Que era limpia Pero al revisar bien Porque las letras Son tan chiquitas Y había una etiqueta Que le tapaba Ese nombre Entonces Se me pasó por alto Pero Yo la estoy utilizando Y me gusta Como me deja el cabello A pesar de que tenga alcohol Pero está en pocas Poquísimas proporciones La línea de acá Creo que No Tiene soy El de la oreja Shampoo No Ella va a revisar A ver que tal No Si tiene dimeticona En Acondicionador Si ustedes utilizan Eso Tienen que utilizar De layer shampoo Para eliminar Esa silicona Y pues Yo La verdad Soy sincera Quiero probar la línea Quiero probarla Me da un poquito de temor Lo de las siliconas Porque son dos años Que he llevado Sin usar Este es el que yo me llevé A mi casa Y el que estoy usando Y es muy bueno Pero tampoco es limpio Lo bueno es que No tiene silicona Este se tiene Amodimeticona Esta es la terma De peinar De ese Producto De ahí Bueno Aquí llegamos Ya está Todos estos productos Ninguno Son limpios Así que no pasan Esta prueba Y venimos O llegamos Al área De los fructes Esta también Es una marca Muy conocida Por las chicas rizadas No son las mascarillas Vamos a ver Vamos a ver Los ingredientes Esta tiene Amodimeticona Tiene amodimeticona No No es limpio Y esta de acá Esta es Goodbye Daniel Tiene aceite mineral Bueno Tiene dos ingredientes Que alcanzo a reconocer Por lo tanto Tampoco la veo Tan sucia Pero al menos No es limpia Como queremos Se supone Que este producto Aquí es limpio Y si Efectivamente Es Efectivamente Este es un producto Limpio Así que Hemos encontrado Otro Stop Caída Este también es limpio Y lo encuentran Aquí en el coral Este es El acondicionador Este es otro Este también parece Que es limpio Ajá No tiene dimeticona No tiene Son limpios Ya encontramos Dos limpios Vamos a ir buscando Yo utilizaba esto Yo amaba Este producto Pero después Como de los dos meses Me cayó Bastante caja No es limpio Ay acá está la mascarilla Esta mascarilla Es limpia También la encuentran Aquí En el coral Yo la tengo Y la estoy usando Y es muy buena Esta es la línea De productos para bebés Estos shampoos Tengo entendido Son limpios Este shampoo Es para hacer Clarificante En el cabello O sea Para clarificar Es muy bueno Bueno chicas Hemos llegado Al segundo Super Al que vamos a revisar Los productos El Hyper Market Que queda justo Enfrente del colegio El 28 de mayo Vamos aquí A revisar Más productos A ver que tal Tienen que ir A mi canal Ella les va a dar En la descripción Allá abajo En la cajita de información Ahí va a estar Todo el link De su canal Para que se suscriban Y vean La segunda parte De este video Que va a estar chévere Así que Vamos Vamos Adiós Adiós